qué tal amigos y amigas nuevamente otra vez volviendo al vídeo hoy nuevamente con la cámara d3s de la cual ya hice una revisión pero esta vez cuál es la idea es contarle mi experiencia en el último tiempo que la vez que la que había hecho el vídeo anteriormente llevaba poco tiempo de uso debo reconocer que acá me imagino que todos sabrán en chile se ha producido levantamiento social desde octubre hasta ahora hasta el 6 de enero con lo cual a mí me ha topado salir bastante a la calle a hacer fotografía y bueno básicamente con esta configuración la cámara y el 70-200 he hecho más de 3.000 y 4.000 fotos y debo reconocer que la batería en el 4A la he cargado una vez entonces rinde montones bueno han sido días tras días tras días sacando fotos se han cambiado la batería mojado varias veces por el guanaco en este caso por el carro lanzagua y la cámara como ven ha seguido funcionando en la tarde en la tarde noche también ha sido súper espectacular el trabajo con ISO alto lo otro que me ha gustado bastante de la cámara a pesar del peso es la facilidad del agarre insisto estar haciendo fotos bajo presión por decirlo de alguna forma porque va a decir bastante bastante presión de parte de carabineros por un lado de manifestantes y además de todas las situaciones que se generan con los gases, con el agua, bastonazos, coquetazos con carvigones, con palagrimos, etc. ha sido bien complejo me ha salvado bastante esta cámara voy a mostrar unas fotos voy a mostrar unas fotos vamos conversando un tiempo voy a mostrar unas fotos en el video la nitidez del enfoque continuo ha sido espectacular el ráfaga perdió una o dos fotos generalmente que se me desenfoca pero el resto ha sido esclavado super efectivo el autofoco de la cámara con una nitidez muy 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 buena para mi gusto la silla de configuración la tengo en P de esta forma no estoy viendo luz, sombra, etc. sino que voy a utilizar este botón de compensación de la luminosidad con eso juego subiendo o bajando un poco y en P me ha resultado bastante bueno porque mantiene liso y la cámara ve el tema de la luz y la sombra de acuerdo a la configuración que yo tenga con respecto al punto de enfoque qué tipo de medición estoy haciendo si es matricial, central o puntual entonces generalmente utilizo la media no utilizo la matricial porque es demasiado amplio la gama y la puntual me deja de repente en un negro y me quema el resto entonces utilizo la central que me ayuda bastante a enfocar bien y a tener todo dentro del rango de luces y sombras como les decía también esta cámara recupera sombras de forma bastante buena lo que para no es muy buena cuando uno se les pone una foto recuperarla creo que en ninguna cámara uno la recupera 100% pero como les digo la DTSS para mí es la mejor cámara que he tenido hasta el momento y he tenido varias muchos dirán que el peso, pero insisto, el peso tengo la Olympus OM10 Mark II que es demasiado liviana, no me acostumbro todavía la uso, la cumplí por el tema del video y la he usado exclusivamente video porque esta me da más seguridad de enfoque y que no se me va a mover tanto en cambio en la otra me siento como que no tengo nada en las manos entonces tema de costumbre, cosa de costumbre en mi caso siempre he trabajado con las reflex así que es lo que recomiendo sobre todo, insisto, sobre todo para las situaciones de manifestación ya que igual me recibió un palo por ahí y la cámara por dentro no le pasó nada agua, etc. así que los invito a ver algunas de las fotos que he hecho y como les digo en otros videos voy a hablar un poco sobre la situación política en realidad desde el punto de vista de la fotografía que es un poco lo que se está generando hoy en día acá en Chile, insisto, en estos 70 días casi 80 días de manifestaciones que ha sido día tras día o sea, no ha sido saltado un día sin un día no ha sido todos los días durante mucho tiempo entonces voy a subir una fotografía ahí así que nos estamos viendo y que tengan un buen año este que comience gracias